Hasta el 30 de abril, la Administración Distrital ha destinado 280 millones de pesos adicionales para reparar y poner en funcionamiento los semáforos afectados por vandalismo en Medellín. Las reparaciones incluyen seis cajas que contienen las tarjetas necesarias para controlar los tiempos semafóricos, cuyo costo estimado es de 250 millones de pesos debido a la complejidad de reemplazar tarjetas electrónicas, elementos de comunicación, mobiliario del semáforo y cables de control y potencia. Los 30 millones de pesos restantes de las reparaciones corresponden a todas las afectaciones del cable de potencia en los 68 semáforos que han sufrido vandalismos en las cajas de luces y tuberías. Cada año que se realiza en esta infraestructura nos aumenta el riesgo de incidentalidad, como también la ocupación de agentes de tránsito que pueden realizar otras actividades en la ciudad. La Secretaría de Movilidad ha implementado diversas estrategias para contrarrestar estos actos de vandalismo y proteger la red semafórica. Estas incluyen la instalación de chapas más seguras en las puertas de los controladores, la adición de concreto en las cajas que contienen el cableado y la soldadura de tapas en las cajas que albergan elementos esenciales para evitar el funcionamiento de los semáforos. Los invito a que cuidemos los semáforos para poder estar más tranquilos a la hora de pasar una calle. Las comunas más afectadas por el vandalismo en los semáforos son La Candelaria, Laureles Estadio, Guayabal, Castilla, El Poblado, Belén, Manrique y Aranjuez. Ante esta situación, la Alcaldía de Medellín hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de vandalismo o hurto de equipamiento a través del número de emergencias 123 con el objetivo de evitar afectaciones en la movilidad y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.